¡How! Y no sabe dónde estamos en el escenario, justo en estos momentos Onigiri TV saldrá con Cristina Hernández Porque Onigiri TV siempre tiene la exclusiva, Onigiri TV es bravazo, con sabor a manga, mmm, anime Además te necesitan Pero todos se burlarán de mí Bombón, tienes que hacer de ese peinado algo positivo, ¿entiendes? ¡Sí! ¡Gracias! Nuestra es de verdadera forma andesa Y él aceptó la misión contigo ¡Gilberdo! ¡ あ! ¡No! ¡No 색! ¡No! ¡No estamos todos acá! ¡Aaah! ¡Ah! 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 No, no se olviden, por favor, porque yo jamás te voy a olvidar. Jamás te olvidaré, sin importar lo que pase. ¡Con ustedes, Cristina Marta! Necesito que llegase la madrugada de viernes. Llegué en la madrugada. Ok. Me la he pasado visitando Perú. Tienen un país hermoso. ¿A visitar qué parte? ¿Qué parte de Lima conociste? Bueno, estuve en el centro. ¿Qué más me gustó esta gente? ¡No, no, no! Somos gente muy cálida. Son muy cariñosos. Yo creo que incluso nos parecemos mucho. O sea, los mexicanos y los peruanos tenemos una historia muy parecida. Los rasgos también son como parecidos. No me siento ajena. No me siento fuera de lugar. Todos los que nos sentimos ajena es parte de nuestra visión. Es parte de nuestras vidas también. Porque has compartido y hemos escuchado tu voz. Muchas personas hemos crecido con tu voz. Todas las tardes esperamos seguir tu voz prácticamente. ¡Ay, gracias! Prácticamente yo también era fanático de tus series. Bueno, dime. ¿Has conocido a mucha gente? Ahorita acá en el Salón Vibre has tenido la oportunidad de compartir con algunos. Dime que ya los han hecho. Mira, me dieron este anillo bellísimo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El río! ¡El río! ¡El río! ¡El río! ¡Ya te lo compré! ¡Ay, ay, Natalia! Natalia. Me dieron unas cartas bellísimas. Me dieron un... Es que todo lo dejé allá atrás. Pero me dieron un blog bellísimo con muchos dibujos que hicieron. De varios fans. Ajá. Bellísimo. Ah, miren mi blog. Los voy a presentar. Perfecto. Vamos a ver el blog. A ver. ¿Alguna de los dibujos? Dime, Cristina. Yo tengo una pregunta. ¿Qué sientes que tu trabajo... Bueno, tu manera de vivir es tu trabajo, ¿verdad? Haga sentir, digamos, tan especial a tanta gente. Haga sentir tantas emociones. ¿Qué es lo que sientes? Bueno, la verdad es que estoy bastante asombrada. Jamás pensé que... Que mi voz llegara tan lejos. En realidad que... Es extraño. Gracias. De verdad, gracias a todos. Eh... Podría que he estado con movidas. Es que ha sido demasiado lindo. ¡Qué lindo aplauso! ¡No! A ver. Gracias. Bueno, lo que pasa es que... Lo que pasa es que en realidad a veces es difícil... Recordar como todas las caras. Y me gusta, en realidad. Ahora, les voy a contar. Voy a abrir una... Quiero abrir como un... Un blog en Facebook. Para que ustedes puedan ver sus fotos. Y entonces estoy contando todas las fotos de los fans en todos los eventos. Para que puedan también ustedes encontrarse en un espacio mío. No solamente... No solamente que yo esté en un espacio de ustedes. Sino que ustedes también estén en mi espacio. Y sea algo más útil, ¿no? ¡Por favor! ¡No! ¿Qué sentiste al ver la gran acogida que tuvo el personaje de Sakura en Latinoamérica? Que no lo tuvo... Que no lo tuvo en otros países, por ejemplo. En Latinoamérica tuvo mucho más éxito. ¿Te imaginaste algo así que iba a tener ese personaje? No. 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 Exacto. Ya ve que guardas el poder de mi estrella. Muestra tu verdadera fuerza ante Sakura. La niña que aceptó esta misión contigo. ¡Libérate! La voz muy importante que es La Voz de Lima. Ah, sí. Que es un personaje... Es una serie también muy querida por nosotros. Me parece uno de los primeros animes que pasó en Locomotion. Sí. ¿Qué te sentiste a ser parte de este proyecto? Pues era muy divertido porque... Porque Lima está como loquita. Está como... Es como demasiado brillante. Se la pasa riéndose. Pero es sexy y coqueta, pero infantil. Porque también es muy sensible. O sea... ¿No? Se le va el señor Otaru y... Es una niña que va creciendo, me parece. No, sí. Además es la primera que despierta. Entonces también es como empieza la serie. O sea, cuando la despiertan a ella. Y me acuerdo que fue para mí así como de... ¿De qué se trata esto? Está buenísimo. O sea, me gusta ya. Me gusta porque lo primero es así como medio... Que no entiendes bien. Son como medio fragmentos. Y despierta, ¿no? Un aplauso para Anita como en Lima, por favor. ¿Cómo estás, Anita? ¿Qué tal? Muy bien. Muy feliz, muy contenta. ¡Pero que sí, mi señora Lidá! ¡Cristina! ¡Parte! ¡Señor Otaru! ¡Señor Otaru! ¡Señor Otaru! ¡Señor Otaru! ¡Señor! ¡Señor Otaru! ¡Señor Otaru! ¡Señor Otaru! ¡Un aplauso, por favor! Un aplauso para Anita, un aplauso para Otaru Algo más que iría a Lima Ay, no puedo Es muy emocionante estar aquí Ay, no sé por qué parece que tengo algo en el pie A ver, déjame... Tiene un abrazo que es muy bien Yo soy Sakura Kinomoto He estado muy feliz de estar aquí en Perú Me encantó Ahora es momento de que oigamos súper música Y vayamos a divertir Recuerden que siempre todo saldrá bien para siempre ¡Libérate! ¡Adiós! ¡Un aplauso para Cristina! Cristina, Cristina Y aquí en este momento, Cristina está bajando ¡Cristina! ¡Un saludo para NIGUITV! ¡Cristina! ¡Aquí estás! ¡Está Cristina! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Un saludo para NIGUITV! ¡Adiós, mi amor! ¡Fue un placer conocerte! ¡Te quiero mucho, Cristina! ¡Te quiero mucho! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! ¡Pero! ¡Suscríbete! ¡Un saludo para NIGUITV! ¡Otien de origen! ¡Comesar de aportar! CC por Antarctica Films Argentina